¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a bailar ¿O si prefieres un cine o tan solo caminar? Quiero encontrarme contigo Algo te quiero decir Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano, te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte todo lo que siento Esta noche voy a decidirme, te hablaré de amor ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Algo te quiero decir Señor, no se vaya, que mi pielcita ya baja ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?